Música Me dedico a muchas cosas, pero lo que nunca he dejado como de fijo es la cerámica. Yo creo que mi primer acercamiento fue visitar un taller de cerámica que está muy cerquita de aquí y bueno, para mí fue impactante. O sea, ver el lugar y dije, aquí, yo quiero trabajar aquí. Y cuando cumplí 18 justo, pues bueno, yo fui a pedir trabajo en ese lugar. Bueno, una tía trabajaba en ese lugar como decoradora. Ella fue la que me invitó a visitar el taller y bueno, sí, sí fue. Amor a primera vista. Entonces, bueno, me he dedicado a hacer otras cosas como grabado, he hecho serigrafía, escultura. Pero sí, la cerámica es como el plus, es como el consentido. Ahí trabajé siete años y después de ahí decidimos hacer nuestro propio taller y lo que hicimos fue así, hacer una coperacha con toda la familia. ¡Gracias! ¡Gracias!